Bueno, y ahora sí la voy a presentar a Paula, un lujo. Paula González es muy jovencita, tiene 31 años, es mendocina, o sea, yo sabía una familia vitivinícola que tiene pequeños niños en Mendoza, en donde siempre estuvo involucrada. Se graduó de licenciada en Enología en la Universidad Juan Agustín Maza de Mendoza, trabajó en Bodega Grafinia del grupo Perno Ricard, donde fue responsable de vinos premium del Valle de Pernal, estuvo también anteriormente como segunda enóloga en Bodega Casarina, en Luján de Cuyo, en Mendoza, también en la superbodega, hizo trabajos también en España con la bodega Comando G, que hoy tiene muchísima relevancia en el panorama internacional, y en el 2019 se incorpora como responsable de elaboración de vinos alta gama del Valle de Pernal. Paula, un lujazo tenerte, súper joven, pero te la da un talento. Bienvenida. Muchas gracias, Valeria. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por la invitación, la verdad que está buenísimo poder continuar con esto. Si bien es virtual, que esperemos que de a poquito se vaya habilitando todo para hacerlo de manera presencial, pero es la forma que tenemos hoy en día de poder estar en contacto con el consumidor. Así que, bueno. Y contenta también de haber elegido este vino, que debo decir que es mi favorito en todo lo que tenemos, así que, bueno, vamos a charlar un poquito al respecto. Voy a ir haciendo la presentación. Si bien Valeria decía esto de que levanten la mano, o se habilitarán después algunas preguntas, o quizás en el momento también puede hacer alguna, no quiero que sea como un monólogo. Está bueno si surgen dudas, consultas, que las tiren por más tontas que crean que pueden llegar a ser. Todo es válido. Así después lo charlamos. Ahora comparto la presentación. Se ve perfecto. Se ve bien. Bien, genial. Antes de empezar a charlar, para meternos en lo que es el Valle de Pedernal, voy a presentar un pequeño videíto. Tiene una musiquita de fondo, si no tiene un sonido no hay problema, y no sé si sale, pero bueno, ahí va. Vamos a hacer un pequeño videíto. 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 Genial, vamos a ver cómo avanzo. Bueno, para contar un poquito de cómo surge este proyecto, Piros Wines, para aquellos que no conocen, Piros pertenece al grupo de la familia Salentain, capitales holandeses, Mainder Pond fue su fundador, alrededor de los años 90 es cuando fundan Bodega Salentain, en Valle de Duco, en Mendoza, y en el año 2008 es cuando a través de su consultor, ingeniero agrónomo muy cercano, visitan el Valle de Pedernal y realmente queda maravilloso. Por la naturaleza salvaje e inhóspita que había, y es que decide comprar un terreno. Ese terreno son en total 350 hectáreas, de las cuales hoy en día tenemos cultivadas 80 hectáreas de Malbec, dos de Chardonnay, en realidad serían tres más o menos, ya les voy a ir contando el proyecto, tres de Chardonnay, tenemos Cavernet Frank, así que bueno, de a poquito también vamos ampliando el portfolio. Vamos de lo macro a lo micro, vamos a contar un poco dónde está ubicado Valle de Pedernal, un mapita de la provincia de San Juan, lo que acá hemos marcado con amarillo es lo que es el valle principal, lo que es Tulum, junto con lo blanco, Ullum y Sonda. Esos tres valles son los que concentran el 95% aproximadamente de la superficie vitivinícola plantada de la provincia. Son valles que se encuentran entre 600 y 800 metros sobre el nivel del mar, donde las características de los vinos son vinos muy frutados, redondos, bueno, donde las características son completamente diferentes de lo que venimos a presentar hoy en día, que es Valle de Pedernal, que pueden ver está acá en el puntito rojo, Valle de Pedernal está bien pegado a la precordillera de los Andes, y a una altura mucho mayor, estamos hablando cerca de lo promedio de 1.400 metros. Acá también hemos marcado con verde lo que es Valle de Calingasta, un valle que está teniendo cada vez más renombre, también es un valle donde la altura predomina, 1.400, 1.600 metros, pero bueno, son suelos completamente diferentes a lo que es Valle de Pedernal, si bien más o menos se encuentran en la misma línea. Pero bueno, vamos a hacer foco hoy en día en lo que es Valle de Pedernal. Para hacer un mapeo más o menos dónde está ubicado, si conocen, han viajado a la provincia de San Juan o Mendoza, si ustedes vienen de Mendoza hacia San Juan, es cuando llegan al departamento de Sarmiento, un cruce importante que se llama En Media Agua, hay que girar hacia el oeste, y es un camino que realmente en un principio está asfaltado, pero después ya no es asfaltado, por eso es un lugar tan, digo, inhóspito, salvaje, no está asfaltado, entonces se dificulta quizás el acceso hasta el vinedo, hay que ir con precaución, pero bueno, es un valle donde realmente al no estar habitado y demás, tenemos una vista del cielo, el aire es tan puro, avistaje de estrellas, realmente es increíble en la noche, por eso es un lugar que lo hace también tan particular. La vitivinicultura en el valle comenzó alrededor de los años 90, hoy en día hay alrededor de 800, 850 hectáreas cultivadas, somos solo 5 productores, ya se los voy a mostrar enseguida en un mapa, cómo estamos ubicados, pero bueno, realmente somos muy poquitos, la variedad principalmente que se plantó en el valle es Malbec, pero como les decía, vamos incursionando también en nuevas variedades. Esto es más o menos lo que es la zona desde el año 2007, es que Valle de Pedernal pasa a ser una IG de Argentina, quiero decir, y acá van a poder ver, bueno, antes de charlar un poco de cuáles son los productores, les voy a contar un poco del clima, entonces enseguida nos metemos, uno siempre que habla de San Juan, ¿qué se imagina? Calor, viento, sonda, bueno, Valle de Pedernal vine a romper un poco con estos esquemas, ¿por qué? porque tenemos un clima continental frío, porque esto es por la altura, que eso les contaba, al estar tan alto, realmente el clima cambia, por cada 100 metros que uno asciende, es un grado, sentido o menos, entonces bueno, ahí está marcada la diferencia, en verano, época de vendimia, que uno tiene que ir a recorrer el viñedo, para hacer muestreos de la U y demás, realmente les puedo asegurar que, no hay grandes problemas, realmente un poco de protector solar y listo, no les cuento si tenemos que ir a mostrar en algún viñedo de acá, de lo que es el Valle Central de San Juan, realmente ahí sí que nos morimos, pero, en lo que es Valle de Pedernal, temperaturas máximas promedio, estamos hablando de 28, 29 grados centígrados, con una amplitud térmica realmente también importante, alrededor de los 20 grados, la diferencia entre el día y la noche, es grande, eso, ¿por qué hacemos hincapié? ¿por qué cuento esto? hace que las pieles tengan un desarrollo distinto, hace que las pieles sean más gruesas, al ser más gruesas las pieles, las vallas, tenemos mayor acumulación de todos los contenidos polifenólicos, taninos, color, antocianos, el antociano es el que le da el color al vino, y bueno, obviamente por estas características de clima, tenemos mayor concentración de ácido amálico, por ende, es mucho más fresco, después el vino resultante, son características que, hace todo, que marcan la diferencia, en los vinos de Valle de Pedernal. En este siguiente slide, es donde les voy a contar un poco. ¿Puedo hacer una pregunta antes de irnos a hacer el clima? ¿Tienen influencia del sonda en esa zona, o no tan marcada como en otras valles de San Juan? Ahora, te lo respondo, y enseguida lo vemos en un slide, que está más adelante, si tenemos, no te diría sonda tan pronunciado, como se puede notar en lo que es en el centro de San Juan, en el centro de Mendoza, quizás si conocen más, tenemos una constante brisa, que viene desde el sur, desde Mendoza, hacia el norte, que ya lo vamos a ver enseguida, te lo puedo terminar de redondear, para que lo entiendan mejor, cómo, cómo influye el viento, o cómo se mueve, en ese sector. Si hablamos de incidencias climatológicas, viento sonda no tenemos, o si hay, no es tan pronunciado, lo que más nos puede llegar a molestar, y que tenemos que tener mayor precaución, es respecto a las heladas. Que por este tema, es que nosotros estamos trabajando en el vinedo, con, ya este sería el tercer año, que hemos colocado sensores, es un sensor, cada dos hectáreas, en el vinedo, o sea, son 80 hectáreas aproximadamente, tenemos más de 40 sensores colocados, a la altura de las yemas, de la planta, que esos sensores nos toman, nos arrojan datos, cada 15 minutos, de la temperatura, que hay en ese punto. Obviamente tenemos, millones de datos ya recopilados, y en base a eso, hemos podido hacer un mapeo, de los diferentes microclimas, dentro del vinedo, y donde, en los momentos próximos, o cuando está ocurriendo la helada, en qué sector se origina, y luego hacia dónde se mueve, entonces de esa forma, nosotros tenemos identificados, cuáles son los cuarteles, o parcelas, mejor dicho, cuáles son las parcelas, que tienen mayor incidencia del frío, entonces de esa forma, nosotros trabajamos, en esta época, en la época de poda, hacemos una poda tardía, entonces de esta forma, lo que hacemos es, engañar a la planta, es decir, todavía no brotes, espera un poquito más, entonces, nos alejamos, de la zona de riesgo, de posibles heladas, ese trabajo, lo venimos haciendo, ya hace tres años, bueno, acá, les voy a contar un poco, de, esto es una foto, aérea del valle, esto que estoy marcando acá, a la derecha, es la sierra de Pedernal, fíjense que tiene un color, más blanquecino, podríamos decir, comparado con esta, que está a la izquierda, que es la precortecera de los Andes, que tiene un color más verde, esto es, por, los materiales, que lo han originado, a ambas formaciones, antes de ingresar al valle de Pedernal, hay, muchas caleras, en la zona de los berros, es de donde se extrae, la cal, esa cal, luego se trata, bueno, es la mejor cal de Argentina, que tenemos, pero lo que es valle de Pedernal, es un área protegida, hay un cartel, que lo indica, una zona delimitada, que, bueno, hasta acá pueden sacar cal, de acá para adelante no, entonces, bueno, ese es el color, que más blanquecino, es por el carbonato de calcio, acá, más o menos, abajo de la palabra Pedernal, es donde ingresa la ruta, toda la ruta ingresa de Pedernal, lo primero que nos encontramos, bueno, acá al principio, es un proyecto muy chiquito, una bodeguita, que hay, protecto grafina tanzón, luego si uno avanza, vemos este productor, que es el más grande, de la zona, nosotros lo conocemos, y generalmente se lo conoce, como la Pepsi, o fruta de los Andes, ellos, son los principales productores, y a su vez, no solo de viñedo, sino también, de, nogales, no me salía, también productores de nogales, luego si continuamos, acá tenemos, finca Las Moras, del grupo Penaflor, por acá abajo, tenemos, el Asequión, el Asequión, es del grupo Sencosud, Bea Jumbo, también son productores, creo que hacen, hacen su propio vino, que lo venden en la cadena de supermercados, y, productores de uva principalmente, luego lo que vemos acá, es Fuego Blanco, de Bizán, y acá estamos nosotros, fíjense que somos, los últimos, en todo el recorrido, Paseo de Pedernal, termina, donde estamos nosotros, y acá lo que quiero marcar, es que, fíjense, se lo vamos a ver enseguida, en el próximo slide, es que estamos prácticamente, plantados, sobre, la ladera, de la Sierra de Pedernal, eso, que es lo que nos marca, la diferencia, realmente, cuando yo les hice, les contaba que tenemos, 80 hectáreas de vinedo cultivado, no parece mucho, pero a su vez, cuando uno recorre el vinedo, realmente es increíble, la heterogeneidad de suelo, que tenemos, desde un sector, hacia el otro, a medida que nos acercamos, hacia la Sierra de Pedernal, vamos a encontrar, más material calcario, de origen geológico, ¿qué significa esto? hace, más de 480 millones de años, que no existía la formación, de la precordicera de los Andes, ni la Sierra de Pedernal, era todo un océano, que luego ese océano se retira, todo lo que es el Pacífico, se retira, y luego surge, la Sierra de Pedernal, por diferentes movimientos, y todo el material, de carbonato de calcio, es lo que queda, es el material, con el que se formó, por eso digo, a medida que nos acercamos, a la Sierra de Pedernal, tenemos más carbonato de calcio, y a medida que nos alejamos, en el vinedo, hacia la precordicera, estamos encontrando, calcario, pero va a estar más profundo, porque va a estar, solapado, con materiales rocosos, provenientes de la precordicera, como esquistos, rocas volcánicas, basaltos, pedernales, acá se los voy a mostrar, con unas flechas, no se asusten con los nombres, lo importante es marcar, los diferentes periodos, de formación, de la Sierra y de la precordicera, las flechas blancas, muestran el trayecto, de las rocas, de la Sierra de Pedernal, y por el contrario, las de la precordicera, hay dos, solapando, pero por eso digo, a medida que nos acercamos, hacia un lado, o hacia el otro, va a haber, predominancia, de un tipo de roca, o la otra, acá se ve quizás, un poco mejor, fíjense que esta parte, del vinedo, está sobre, la sierra, y lo que va mostrando esto, son las rocas, como se han ido desplazando, para formar, lo que sería el suelo, del valle de Pedernal, hay algo muy particular, y es que, en valle de Pedernal, nunca vamos a encontrar, rocas, tipo bola, canto rodado, ¿por qué? porque no hay, grandes ríos, no hay distancias, tan grandes, que tengan que desplazarse, fíjense que es muy cortita, la distancia, desde que se rompe, la roca madre, la sierra, ¿esto por qué se rompe? por diferentes, diferencias de temperatura, diferencias de, micro infiltraciones de agua, cuando llueve, y demás, eso hace que, se rompa, se va desgranando, y cae, hacia la base, por eso, esas distancias que recorren, no son grandes, y van a ser todas rocas, puntiagudas, angulosas, tipo piedra laja, algo también, sí, sí, perdón, no, decime, decime, una consulta, desde la parte, tal vez más cercana, a la sierra, hacia abajo, ¿ustedes tienen algún cierto desnivel? ¿en cuanto a alturas, en cuanto a rastro de material, o directamente, solamente un, diferencias? lo vamos a ver, en la foto enseguida, no sé si se va a alcanzar a notar, ya te lo voy a marcar bien, pero sí, tenemos más de 150 metros, de desnivel, desde una punta del veneno, hasta lo que está pegado, a la sierra de Pedernal, ¿y les cambia el clima, el suelo, por esos 150? el suelo, sí, cambia completamente, ahora ya se los voy a mostrar, en las próximas diapositivas, con las calicatas, y lo que es clima, te diría que no cambia, por la altura, sino que cambia, por cómo ha sido, la formación del suelo, más geológicamente, cómo se formó, y cómo ingresa el frente frío, desde el oeste, hacia el este, el clima, no tiene que ver, por la diferencia de altitud, pero sí, esa diferencia, marca el suelo. Tengo una consulta, si las sierras, que rodean el valle, imposibilitan poder, ampliar la cantidad, de hectáreas cultivadas, o sea, son las sierras, o el tema del agua, o algún otro tema, bueno, hay mucha disponibilidad, para seguir creciendo, en cuanto a superficie cultivable, sí, la sierra, y la precortesera, es lo que limitaría, porque ya es el, de hecho, tenemos la IG, de cuál es el sector, para vinos de Valle de Pedernal, pero, ahí tocaste un tema, que es el agua, la disponibilidad, de este recurso hídrico, que hoy en día, no solo compete, a Valle de Pedernal, sino, a toda Argentina, con la escasez, el problema hídrico, que estamos teniendo, de todas formas, nosotros, estamos haciendo un estudio, en conjunto, con los diferentes productores, del valle, para determinar, cuánto es la reserva, de la cuenca que tenemos, para saber, cuánta más disponibilidad, de agua vamos a tener, por el momento, los datos, que hemos tenido hasta ahora, con diferentes geólogos, que estamos trabajando, nos dejan más tranquilos, no tendríamos problema, pero bueno, eso es algo, que siempre va de la mano, plantar, con disponibilidad de agua. Gracias. Acá, les muestro un poco, lo que les estaba contando, de cómo son las rocas, fíjense, que no van a haber rocas, tipo piedra bola, no tenemos ríos, que las desplacen, por largos trechos, entonces, son todas, piedras angulosas, y, bueno, acá, porque también, hacemos mucho hincapié, en lo que es calcario, calcario geológico, tienen que haber escuchado, hablar mucho, del calcario, con esto que voy a contar, no es para decir, somos mejor o peor que otros, sino es para marcar la diferencia, y que se entienda, por qué, Valle de Pedernal, está teniendo este auge, en cuanto a los vinos, en cuanto a crecimiento, y el renombre. Esto que el calcario geológico, que se ha formado, en Valle de Pedernal, solo el 7% a nivel mundial, tiene el tipo de suelo, que tenemos en Valle de Pedernal, realmente muy pocos, y el 50% de ese 7%, se encuentra en Europa, en la Borgonda principalmente, entonces, creo que realmente, somos unos privilegiados, en decir, bueno, tenemos este tipo de suelo, hay que explorarlo, hay que descubrirlo, en Valle de Uco, en Mendoza, siempre hago la analogía, quizás es lo que más conocemos, en Valle de Uco, se habla de un calcario, pero es más que nada, calcario biológico, formado por bacterias, ¿qué significa? Si yo en Valle de Uco, en Mendoza, parto de una roca, que aparentemente, es de calcario, porque está blanca por fuera, la parto, quizás voy a ver, que dentro es un granito, que está recubierto, con una capa, de carbonato de calcio, esto es por acción de las bacterias, en Valle de Pedernal, las rocas son 100% calcario, si no las parte, de hecho, ya vamos a ver, seguido un videito, si no las parte, el 100% de la roca, es calcario, bueno, por eso digo, no es mejor o peor, sino que son otras características, distintas, que le otorga el suelo, a la planta. Acá está, una pregunta, ¿no? Y qué le otorga, ¿no? Porque acá somos todos, somos 10 estudiantes infinitos, nunca terminamos de estudiar, entonces, ¿qué le otorga? O sea, le mucho el calcario, si tú dices que vos, sintetizar, ¿qué le otorga este tipo de calcario a los vinos? Tal vez de una manera, no tanto en el vino en sí, sino en la planta. Es decir, bueno, ¿qué le hace el calcario a la planta y cómo podemos producir eso en lo que sentimos en copa? Mira, nosotros, en lo que es la planta, hemos hecho y estamos haciendo estudios de qué aporte puede llegar a tener del carbonato de calcio en sí a la planta. Aún no hay estudios científicos que indiquen cómo migran estos minerales desde el suelo hacia la planta, pero a ver, en cuanto a fertilidad, por ejemplo, nosotros, les contaba, en el 2008 fue el primer año que se plantó el vinedo, recién el año pasado, es el primer año que se realiza una fertilización y encima muy mínima de todos los nutrientes necesarios para la planta. Entonces, realmente creo que la planta ha encontrado su equilibrio en este suelo. También iba a contar que es muy, esto lo comento, que es algo que escucho mucho de los agrónomos que lo dicen. Realmente están maravillados con ese suelo porque tienen este tipo de rocas donde permite una muy buena infiltración del agua, pero a su vez hay materiales finos como arena, limo y un poquito de arcilla que es como el combo perfecto porque infiltra muy bien y retiene muy bien el agua. Entonces, eso hace que permite un manejo diferenciado del vinedo con respecto a otros cultivos que también manejan los agrónomos. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, hacen un riego de cierta cantidad de milímetros, pero es mucha cantidad, pero espaciado en el tiempo. Entonces, hacemos mucho riego hoy en día y quizás a las tres semanas se vuelve a regar. ¿Eso qué hace? Obliga a la planta que con sus raíces sean más profundas, vayan más hacia abajo a buscar más nutrientes y eso hace que tengamos lo que decimos la palabra terroir, que explore toda la superficie del suelo y que las raíces no se queden en lo superficial si se quedan arriba porque tienen agua y disponibilidad arriba. Si no tienen tanta agua las obligamos a que bajen y bueno, de esa forma exploran más y son otras características que después puede llegar a tener el fruto. Acá, con este slide es lo que te contaba un poco del viento, la brisa que nosotros tenemos en el valle. proviene del sur de Mendoza con cierta velocidad y acá cuando llega que se encuentra en el valle con este como que se achica se hace más angosto el trecho entre la precordillera y la sierra es como que hace un efecto Venturi toma velocidad e ingresa al valle un poquito más fuerte esa orilla. Pero no es perjudicial esto es en todo el año que ocurre no es perjudicial y a su vez es quizás hasta un poco beneficioso en caso que en época de vendimia tengamos mayor precipitaciones y demás esto hace que se hace que más rápido no tenemos problemas de hongos y demás así que es algo de la naturaleza que está bueno tenerlo. Bueno acá un poco lo que les contaba todo lo que es no solo piros el grupo Salentine hace mucho foco en la sustentabilidad del vinedo entonces nosotros tenemos 100% riego por goteo el agua se obtiene en los acuíferos y todo es agua por deshielo que llega a través de pequeños ríos y que se van acumulando en las napas. Acá tenemos una fotito lo que se ve en el fondo es la Sierra de Pedernal ahí está nuestro vinedo realmente es un paisaje divino si tienen la posibilidad de venir nos avisan y coordinamos alguna visita. Bueno este es un resumen también de lo que les contaba son 350 hectáreas en total de las cuales tenemos cultivadas 80 hectáreas de Malbec 06 hectáreas de Chardonnay y 06 hectáreas de Cavernet Frank en la parcela Limestone Hill ya lo vamos a ver es la parcela que está más arriba en la Sierra de Pedernal con un suelo 100% calcáreo y acá puse aparte más 1,9 hectáreas de Chardonnay que es plantado en un suelo como el vino que estamos probando ahora block número 4 que es un suelo que si bien tiene calcáreo también tenemos otro tipo de rocas que hacen que el vino se comporte completamente distinto. Bueno en esta fotito todo esto que nosotros contamos de suelo realmente cuando se compra el vinedo sabíamos que había un diferencial se hablaba de calcáreo pero no teníamos tan tan profundo no estábamos tanto en el tema de qué se trataba entonces por eso que se contrató a Claude y Lidia Burguinón no sé si lo conocen una pareja de microbiólogos franceses creo que son los más reconocidos a nivel mundial en ese entonces habían realizado más de 8000 calicatas en todo el mundo cuando vinieron al vinedo y es una anécdota que bueno ese año que vinieron han venido en dos oportunidades 2016 y 2017 yo todavía no estaba en el proyecto pero me cuentan muy entusiasmado todos que bueno había un cierto tiempo para que estuviesen por calicata para estudiar el suelo y demás cuando llegaron a la primer calicata que era esta del bloc número 4 no los podían sacar era como bueno vamos o sea está corriendo el tiempo no decían no lo podemos creer por favor es más de hecho pidieron comprar un pedacito de terreno para ellos para tener su propio vinedo pero bueno porque no habían visto nunca esta mezcla entre calcáreo pedernal esquistos y de ahí en más luego cuando pasaron a la parcela de Limestone Hill 100% calcáreo bueno ahí es como que les voló la cabeza no esperaban encontrarlo esta es una foto tomada desde la sierra hacia la precordillera están marcados más o menos los sectores para que ustedes tengan una idea de donde salen las uvas para cada una de las líneas recién les estaba hablando de la calicata de ellos que estaban acá y la otra está acá fíjense que la distancia no es tan grande y el suelo realmente cambia 100% entonces por eso digo si la heterogeneidad de suelo que tenemos es importantísima bueno acá les voy a contar un poco sobre este vino que estamos probando fíjense que acá está marcado con rojo cuál es el sector la parcela de donde surgen las uvas para este vino fíjense que no es no está delimitado perfecto sino que es todo un área una mancha esto es resultado de estudios que hacemos todos los años desde el vinedo hasta la bodega con las microvinificaciones es increíble realmente lo digo con orgullo la sinergia que hay entre agronomía y enología nos entendemos muchísimo decir hacia dónde queremos ir qué queremos probar y demás en un principio al vino se le puso bloc número 4 porque cuando se plantó el vinedo ese sector el bloc número 4 era donde estaba más homogéneo por así decirlo pero luego al pasar de los años nos fuimos dando cuenta que bueno que parte del bloc 3 y parte del bloc 5 se comportaba de la misma forma la misma similitud o sea similitudes en cuanto a suelo y bueno de hecho tenemos identificados hasta no es bloc sino hileras o plantas entonces decimos bueno tal planta tal hilera va para tal vino tal sector como les digo en bodega trabajamos hacemos muchísimas microvinificaciones fermentaciones en barricas cubas de madera de 5000 kilos de capacidad vines que son las cajas plásticas de 300 400 kilos bueno y más allá de todo eso también algo que me gusta mencionar es que trabajamos mucho con levaduras indígenas autóctonas con esta idea de potenciar las características del terroir igual que cuando lo enviamos a barrica por 10-12 meses también nos fijamos que sea barrica de primer segundo tercer y cuarto uso cosa que la idea es que la barrica acompañe al vino pero que está en un segundo plano que no me mate todo esto que estoy buscando de la frescura y demás así que por eso somos muy cautos con eso podríamos decir que el 60% en total más o menos 60 indígenas 40 seleccionadas el tema de indígenas requiere un control más exhaustivo estar más encima hay que estar muy minucioso con el tema para evitar desviaciones en la fermentación pero bueno también es la parte linda de jugar crear siempre digo esto para los genólogos a mí me encanta tener un montón de componentes yo a esto le llamo componentes yo voy a tener componente de fruta componente de textura componente de complejidad componente de madera cuando mando a barrica entonces es lo mismo que a un pintor si a un pintor uno le da una paleta con tres colores quizás va a ser un cuadro muy lindo ahora si le damos una paleta con 20 colores va a ser algo mucho mejor lo mismo nos pasa a nosotros los genólogos tener más componentes más herramientas para hacer el corte nos facilita todo para poder también tener una consistencia un producto homogéneo todos los años pero bueno acá en cuanto al perfil de suelo de este vino como les decía tenemos lo que es el calcario que acá lo pueden ver en la foto real con colores más blancos y los otros que están con colores grises en la ilustración son los materiales provenientes de la precortecera entonces tenemos esta mezcla de calcario y otras rocas que encontramos después en el vino que es un vino con mucha textura que creo que es también aportado por el calcario la mineralidad es un vino muy redondo en boca que si yo después lo comparo por ejemplo con uvas provenientes de la sierra o de la parcela limestone hill que es el que está bien arriba ese vino es más lineal es más longitudinal es un vino con realmente otra textura que no voy a encontrar la gordura que estoy encontrando con este vino acá un poco de lo que les contaba de las raíces cómo exploran todo el perfil de suelo o sea son raíces bien profundas metro y medio dos metros de profundidad las encontramos voy a poner un pequeño videito de Chloa y Lidia cuando estaban ahí en la calicata realmente estaban muy contentos con eso acá si bien no vamos a probar este vino bueno pero quería contarles cómo está ubicado la parcela esta es parcela limestone hill que es lo que está plantado sobre la sierra lo mismo fíjense que la delimitación no es homogénea sino que bueno nos vamos basando por hileras por plantas y demás y tal el perfil del suelo cambia tenemos 100% roca calcárea es increíble cuando uno tiene la posibilidad de estar ahí en la calicata las rocas el tamaño de las rocas que nos encontramos son increíbles o sea de grandes y acá antes de avanzar acá esto es lo que tú marcaba recién te decía Valeria la distancia acá no se ve la pendiente pero acá tenemos 150 metros de pendiente aproximadamente la diferencia entre la parte más baja la más alta exacto exacto y tengo una consulta en esta parcela que están explorando Lineson Hill o sea están probando con este chardonnay también entiendo que por las características del suelo exacto y han pensado tal vez es una locura por la zona pero es un clima frío este tipo de suelo probar algún clon de Tignoar hacer algún ensayo con eso era la sorpresa que les tenía cuando vinieron Chloe y Lidia recorrimos no solo la parcela que tenemos cultivada sino que todo el venedo y nos dijeron más sería en esta zona acá frente al bloc 3, 4, 5 ellos nos mencionaron ese es el suelo perfecto para un Pinot Noir así que este año ya estamos preparando todo el terreno para plantarlo pero quiero contar que a fin de año lanzamos un Pinot Noir obviamente de Valle de Pedernal en la línea Appellation con nuestra línea Appellation que es nuestra línea de entrada la idea es dar un pantallazo de lo que es el Valle de Pedernal por eso es que nos permitimos jugar con otros productores del valle con ese que yo les contaba de Fruta de los Andes o la Pepsi es de donde nosotros compramos el Syrah para el Syrah de la línea Appellation el Chardonnay que hoy en día también estamos saliendo al mercado en la línea Appellation y bueno Pinot Noir que lo probamos este año y realmente nos voló la cabeza no hay tantas cajas pero bueno ya la semana que viene lo fraccionamos la idea es estar antes de fin de año ya en el mercado pero bueno vamos de a poquito y sí la idea es también después probar otro perfil de suelo quizás un poco más Limestone Hill con el Pinot Noir si la verdad que no esperábamos no es que teníamos miedo de que vaya a salir pero cuando lo probamos dijimos bueno hagámoslo de hecho fue esta vendimia que iba a recorrer yo iba al vendedor y lo venía viendo lo venía viendo y digo che probemos hagamos algo distinto bueno me dieron el ok cosechamos la uva en cajitas llega a la bodega y lo fermentamos en dos cubas de madera cubas de las cubas de 5.000 6.000 litros de capacidad fermentamos por separado por la cantidad de kilos y dije bueno no le vamos a agregar levaduras fue 100% indígenas y todo remontaje por gravedad no usábamos bombas ¿cómo es esto? por la parte inferior de la cuba se abre se saca líquido a una cuba de acero inoxidable y luego con la auto elevador la subíamos y con una manguera roceábamos todos los granos entonces bueno era como muy meticuloso todo el proceso es muy enemigo del oxígeno del pinot noir así que bueno terminó el proceso de fermentación y lo mandamos a barrica así que bueno la semana que viene ya hacemos el corte y lo fraccionamos que bien que bien acá tengo dos preguntas si hay productores del valle que estén minificando Sauvignon Blanc si eso van a probar o no también considerando tal vez el calcario de algunas regiones del centro de Francia eso y después tengo otra bueno sí nosotros también este año también probamos Sauvignon Blanc de este productor de la Pepsi increíble chicos la verdad que me encantó no había probado de elaborarlo al Sauvignon Blanc de ahí pero sí sé que Las Moras de Penaflor elabora un Sauvignon Blanc de la Pepsi y realmente es increíble por eso es que dije hay que hacerlo porque lo había probado había tenido la posibilidad de ir a la bodega probarlo y todo de tanque y era buenísimo así que es una variedad que no descartamos de sumarla al portfolio perfecto y después preguntan ¿el tinto premiado en Corea es de Limestone Hill? no es el que estamos probando nada más que ganada 2015 el que ganó el premio ustedes ahí ¿cuál tienen? ¿16? ¿17? yo no tengo ninguna porque en España bien ah bien perfecto no creo que 16 no Rodri tal vez no te llega creo que es 16 pasa que justo pregunto porque estamos en el cambio de salir con 17 pero bueno en realidad el que se preguntaba en eso 2015 es el que ganó el premio en Corea y esta es 17 Rodri ¿haceme sí o no? una vez las dos 16 y 17 bien bien perfecto genial pero sí la nada anterior es la que ganó que realmente a ver un batacazo no esperábamos el premio y bueno buenísimo que sea reconocido pero más allá de que sea un vino un Malbec de nosotros siempre digo que bueno que esto ha sido un Malbec argentino que es lo que nos posiciona nos ayuda a seguir posicionándonos a nivel mundial con un Malbec y a su vez que sea el San Juan ¿no? de San Juan base de Pedernal porque siempre San Juan estuvo visto como una provincia de volumen cantidad por sobrecalidad y creo que hace años que se viene haciendo un trabajo para desmitificar eso de que hoy en día la enología la viticultura ha ido cambiando y tenemos grandes vinos que pueden estar a la altura a nivel mundial ¿no? Bueno acá les voy a mostrar el videito de cuando rompen la piedra como yo les contaba rompen la piedra el carbonato de calcio y le agregan un ácido clorhídrico sulfúrico y ven la reacción de como burbujea que se libera el ácido y determinan que si el 100% de la roca es carbonato de calcio sí, cacau sí, cacau sí, cacau no, 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 no aquí ahora el ácido es para ridícula muy atractivo de los rúos sí, es casi sí siempre siempre es calcao es verdad es calcao de maritim porque Claude la primera vez dijo que no no es no es dentro pero dentro cuando tienes que ponerlo dentro es calcao todo todos 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 bueno realmente si estaban como contentos de haber encontrado eso acá un poco para hacer un resumen de esto que hemos estado hablando lo que es el clima esta foto fue tomada en 2016 pero generalmente con con nieve pero generalmente todos los años tenemos nevadas en el vinedo en el invierno bueno el tema de los suelos que hemos estado hablando la retención y distribución del agua que tenemos el buen drenaje tenemos muy poca compactación en el suelo de hecho en la parcela limestone kill donde plantamos el chardonnay y el cabernet frank o recomendación de Claude y Lidia no hicimos ningún trabajo previo en el vinedo de subsolación que significa esto romper con una maquinaria tirada por el tractor romper como con unos ganchos el suelo como para que no esté tan compacto en este caso no sólo se hizo el agujerito para poder colocar el estaca del sarmiento y listo pero bueno el trabajo previo de poder nivelarlo un poco fue importante fue sacar piedras no les estoy mintiendo del tamaño del tractor prácticamente o sea es increíble así que bueno resultado de esto la intensidad aromática los taninos de textura fina la complejidad en boca que bueno ustedes mejor que yo me lo van a poder describir después qué significa piros a ver no sé si sabían pero bueno piros significa fuego antiguamente las personas los aborígenes que vivían en el valle utilizaban los pedernales para frotarlos entre ellos que la pedernal es óxido de silicio es la piedrita que está en el encendedor lo frotaban entre ellos y originaban la chispa con esa chispa encendían el fuego entonces de ahí es donde juego palabras y para hablar la ficha técnica de este vino bueno es más o menos la elaboración se las estuve contando es mucho micro vinificaciones no son volúmenes grandes que elaboramos entonces nos permitimos jugar con esto de todo tan minucioso micro vinificaciones en barricas cubas este año hemos comprado los huevitos de concreto sin epoxi por dentro tenemos dos huevitos así que bueno alcanzamos a fermentar en uno porque llegaron medio tarde después de la vendimia alcanzamos a fermentar en uno y ahora ya tenemos conservando vinos en esos así que bueno también es algo novedoso para nosotros barrica como les decía americano francés primer uso segundo uso tercer uso la idea es que la madera esté en un segundo plano y que lo acompañe esa ha sido la presentación no sé si si he sido clara si hay alguna alguna duda voy a dejar de compartir así puedo ver así te ven también ahí está tenía una pregunta si están pensando en el jardone y están pensando en el pino bueno ya es medio una realidad si tienen pensado en un espumante por ahora no no hemos pensado en espumante pero bueno no lo descartamos creo que Piros hoy en día está teniendo como su auge está creciendo se está siendo conocido a través de sus vinos entonces por eso que nos permitimos ir ampliando el portfolio como les decía este año estamos lanzando chardonnay y vino noir a fin de año el año que viene salimos con un cabernet soignón también para la línea pelation y bueno de a poquito vamos ampliando así que quien dice el día de mañana que podamos llegar a tener un espumante seguro 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 bueno es el momento de los que quieren puedan hacer la pregunta directamente a Paula no se queden con nada aprovechen que bueno estábamos está muy metida en San Juan y es muy difícil tenerlas face to face a menos que vayamos a visitarla pero no se queden con ninguna pregunta bueno voy a andar por Buenos Aires ahora en la semana del 6 así que vamos todavía no tengo agenda pero seguramente vamos a estar haciendo degustaciones en algunas bibliotecas restaurantes y demás perfecto perfecto la van a poder ver ahí entonces y alguna otra variedad que te guste aparte de lo que creas que pueda funcionar fuera de bueno del Pinot de Charonet bueno por ejemplo el hay una variedad que está también bastardeada lo que es el Merlot es una variedad que se adapta muy bien a las condiciones climáticas de ahí taninos muy redondos muy sutiles me gustó mucho porque también probé algo este año de Merlot y bueno a ver Cabernet Franc es mi variedad favorita en cuanto a los tintos así que también muy contenta porque vamos a tener dos exponentes en el valle tenemos un Cabernet Franc con un suelo como block número 4 y vamos a tener el Limestone Hill Cabernet Franc así que bueno eso también hay que no es para ansiosos porque esto hay que esperar unos 4 años a que la planta entre en producción pero bueno también contenta por eso hay un montón para jugar para hacer es buenísimo es buenísimo el potencial que hay en Baja de Pernan bueno Rodri tenés a Eduardo y a Mercedes sí buenas tardes en primer lugar gracias a la asociación y en segundo término gracias a Paula por la paciencia de explicarnos yo lo que quería profundidad profundizar es en el manejo de la temperatura pues San Juan es una zona muy cálida si bien el valle de Pedernal está al sur límite con Mendoza pero bueno quería ver más detalles sobre el manejo de la temperatura bien como decía el valle de Pedernal si bien está dentro de la provincia de San Juan esto viene a romper con los esquemas por estar en un valle cordillero por así decirlo a 1400 metros hace que tengamos temperaturas máximas promedio que nos superan los 28 o 29 grados no son los 35 o 40 que tenemos acá en el centro de San Juan entonces la planta tiene un crecimiento vegetativo realmente más paulatino más tranquilo no sufre este estrés de calor de hecho a ver cuando yo hablo de 28 o 29 son temperaturas promedio obviamente podemos llegar a tener 33 34 pero quizás en un periodo de media hora una hora como máximo no es toda la tarde entonces bueno eso hace que la planta tenga un crecimiento vegetativo tranquilo y eso por en cuanto al calor lo que es temperaturas relacionadas con el frío como les decía sufrimos la incidencia de las heladas por eso es que se está trabajando de manera sectorizada en el vinedo al momento de la poda yo fui a pasear fui ahora el domingo pasado a recorrer el vinedo y me di cuenta que por ejemplo entras por un callejón a mano izquierda está todo podado a mano derecha no está podado pero vas más adelante y quizás el mismo cuartel más adelante si está podado el que no estaba podado y es porque con estos sensores de temperatura nos permite identificar bien qué sectores son los más propensos a sufrir heladas porque dentro en este mapeo que hemos hecho dentro del vinedo hay diferencias ya hablando desde cero hacia menos 5 grados tenemos diferencia de 5 grados cuando en el momento de helada eso es muchísimo para la incidencia que después puede afectar en la formación del fruto entonces bueno teniendo este mapeo nos permite decir bueno este sector de tal hilera a tal hilera lo vamos a podar si no lo vamos a dejar un mes más y vamos a ralentizar la poda eso es como lo estamos manejando más o menos gracias gracias Pau creo que Mercedes o Emanuel Mercedes y después Emanuel ah perdón me estaba costando entender bueno nada gracias obviamente a la asociación y a vos Paula además bueno a mí me tocó el 2016 súper divertido que son muchas cosas que van saliendo ahí pasito a pasito y como que en una primera nariz pasan algunas cosas por ahí más especiados frutas negras después como que al abrir hay unos aromas más frescos y en boca un poco esto que vos contabas como que es jugoso pero a la misma vez presenta esa textura es como que hay ahí algo que me encanta y me está resultando muy fácil de tomar o sea son las 6 de la tarde y estoy como ahora voy a probar un poco más estoy acá con mi copa también chicos recién llego de la bodega y ya estoy con la copa mientras hablaba pensaba che pero no me traje ni un vaso de agua tengo el vino nada más pero bueno así que bueno sigo digamos investigándolo mientras tanto lo que te quería preguntar si tiene que ver algo digamos con el suelo es que cuando uno ya el vino pasó se sienten obviamente los taninos espectaculares o sea súper elegantes este redondo pero a la misma vez son como picantitos como si a medida que va desapareciendo el vino uno siente como una sensación ahí de picor y no sé si tiene que ver con el estilo del vino o los taninos o por ahí remite algo en las características del suelo de ahí yo lo asociaría más no sé si con el suelo sino con las características de vinificación quizás esto que decías que es un vino por capas como que se va abriendo y se va descubriendo a medida que pasa el tiempo esto lo probaste ahora lo probás enseguida o dejas la botella para banana realmente va a cambiar un montón y eso que puedes llegar a sentir no sé quizás lo podemos asociar con la madera con la forma de trabajarlo hay una realidad no les dije el 5% de este vino algunos componentes se han ido trabajando en el proceso de fermentación se hace con racimo entero el racimo entero tiene una sufre una maceración carbónica una fermentación intracelular dentro del grano entonces bueno eso hace que también resalte las características de fruta fresca y bueno vamos jugando con esos componentes no sé si pero creo que con tu percepción no sé si se lo atribuiría al suelo bien eso por las dudas por una parte aprovecho ya la otra que te quería preguntar un poco por la conducción y de paso ir un poquitito más profundo que no es solo de pedernal pero que el otro día andaba con esta duda y aprovecho que eso se hace en espaldero y si es espaldero alto o bajo y un poco qué es lo que tenía que ver el hecho de colocar la planta digamos el espaldero bajo o alto que creo que también es con las heladas o el calor si me explicás eso también de nosotros tenemos espaldero alto me hubiera encantado que esté acá el agrónomo que te lo va a saber explicar muchísimo mejor pero bueno el tema del espaldero alto hace que nosotros tengamos la posibilidad de tener mayor superficie foliar o sea tenemos mayor sarmientos son los mismos pero mayor longitud al tener mayor longitud son más hojas que tenemos mayor posibilidad de hacer fotosíntesis y bueno todo lo que es la síntesis después de todos los compuestos polifenólicos en la valla por eso es que si van al vinedo si lo recorren van a notar que quizás no es el vinedo entre comillas más prolijo porque muchas veces uno cuando va ve que está toda la pared verde todo perfecto cortadito impecable y en este caso a los agrónomos no les gusta despampanar que es cortar cuando ya pasa el último alambre que van cayendo los bracitos de las hojas generalmente se cortan bueno en este caso no lo dejamos que quede quizás saliendo un poco eso es mayor superficie foliar para la planta y más fácil después sintetizar todos los compuestos para la valla bien muchas gracias Paula estaba Lucas Rodri seguro que lo viste hola qué tal buenas tardes bueno gracias como siempre a la asociación en este caso Paula también y bueno la pregunta que quería hacer viene más orientada al tema de productos de la bodega siendo que en San Juan una de las cepas más icónicas que tiene es el cirá a ver si tienen pensado en los próximos años sacar algún cirá tipo de alta gama como sería de un bloc número 4 o un limestone o algo así no quedarse solamente con un cirá de la línea aceleración siendo que bueno hay otros productores del valle o de esa zona de San Juan que tienen cirá de alta gama sí totalmente totalmente lo tienen son muy buenos productos muy buenos referentes siempre hago esta comparación digo San Juan es conocido por su cirá pero creo que cuando se conoció el cirá fue de los valles centrales que yo les contaba tulum o yum sonda o sea es un cirá con fruta aromas de fruta madura cocidos como mayor concentración de alcohol y en valle de pedernal es una característica completamente distinta mucha fruta negra fresca nosotros a ver principalmente plantamos Malbec Malbec es nuestra bandera nuestra cepa insignia que nos representa a nivel mundial entonces por eso dijimos en un principio plantar Malbec luego empezamos a ver Chardonnay hemos ido como por otras variedades donde creemos que pueden llegar a tener mayor auge mayor nada como tienen más renombre hoy en día que el cirá igualmente no lo descartamos por eso es que trabajamos en la línea Appellation que es la que nos permite jugar con los otros productores del valle para dar un pantallazo y que lo conozcan todavía no está pensado plantarlo para hacer una línea ícono así que por el momento lo seguimos como Appellation no sé si Eduardo o Mercedes van a hacer más preguntas si no por favor jen las manos porque nos confundimos si van a hacer más preguntas las pueden dejar levantadas y estaba Alejandra también sí me escuchan ahí sí ah bueno cómo andan yo soy Emanuel nada más que se apagó mi compu y estamos con Ale que somos colegas acá de Mendoza sommelier de la EAS así que bueno desde ya muchas gracias ha sido excelente esta masterclass nuestra pregunta lo que queríamos lo que hemos visto al recorrer bodegas es que en las bodegas en los cenólogos y la gente de este ámbito está muy preocupada por el cambio climático y por el agua quería preguntarte por el tema bueno con respecto al cambio climático el tema de la cosecha si cambia año a año y si tienen pensado o minimizan el agua para riego con esto de que no había nevado bueno la gracias a Dios acá en Mendoza nevó hace poquito así que estamos contentos con eso sí por suerte ha nevado en Mendoza más que en San Juan es un tema importantísimo lo que has mencionado el tema del agua no sólo a ver San Juan general y Mendoza están sufriendo mucho con el tema de la escasez hídrica un tema de el riego como yo les conté que se realiza mucha cantidad pero distanciado en el tiempo ha permitido reducir el 30% aproximadamente del consumo de agua que teníamos en el vendedor y las plantas no se vieron afectadas de hecho fue beneficioso para ellas pero sí es algo que lo tenemos muy presente por eso también se hacen estudios está en proceso ya llevamos un año y medio estudiando con diferentes geólogos y bueno personas en el tema de la disponibilidad de agua en las cuencas en la cuenca que tenemos en realidad y el tema de con este cambio climático si se ve afectada la cosecha el año pasado sí sería la cosecha 2020 fue histórica realmente nosotros generalmente se cosecha en Valle de Pedernal en el vendedor fines de marzo principios de abril y el año pasado en el 2020 lo cosechamos la primera semana de marzo más de 20 días de anticipación bueno todo esto por el cambio climático que está habiendo este año no fue la primera semana de marzo sino que fue a mediados de marzo pero si todo va como adelantándose vemos que es un clima cada vez más seco no tenemos tantas precipitaciones el año pasado llovió quizás un poquito más de lo normal pero durante el resto del año no hay tantas precipitaciones alrededor de 120 130 milímetros es lo que llueve la planta recuerden que necesita alrededor de 900.000 entonces bueno es bastante lo que debemos entregarle pero bueno si se están viendo los cambios así que tenemos que ir trabajando en eso nosotros gracias 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 no sé si alguien más quiere levantar la mano si hay alguna pregunta bueno te paso la última porque la han pasado por chat se utiliza maceración carbónica en alguno de los vinos o tienen pensado realizar algún vino bajo este método bueno como les decía nosotros generamos componentes quizás no el 100% de este vino va a tener maceración carbónica pero cuando recibo la uva en bodega que digo bueno lo voy a fermentar en barricas en tanques y demás digo bueno quizás un par de tanquecitos durante toda la vendimia hacemos con maceración carbónica pero bueno eso después queda como componente que después se diluye en el corte pero no el 100% del vino sale como maceración carbónica ok ok perfecto bueno bueno paula te quiero súper agradecer a vos y a toda la bodega por el esfuerzo por el tiempo por tus conocimientos por supuesto por toda la logística de los vinos para que todos los socios puedan tener en su casa o 2016 o 2017 que es súper importante sobre todo en estos momentos de pandemia o prepandemia o popandemia ya no sé qué momento seguimos agradecer por supuesto a todos los socios que se conectan de cualquier parte del país es para nosotros es súper importante continuar con esta modalidad se vaya la pandemia no se vaya es algo que vamos a mantener y bueno y los dejo con Rodri que va a tomar asistencia a través del chat él les va a decir cómo y bueno Pau mil gracias por esta charla súper rica interesante de Pernal que da ganas de ir ahí y verse calcario seguro bueno no muchas gracias de verdad por la invitación y las puertas abiertas para cuando quieran visitarnos no tenemos la bodega en base de Pernal tenemos solamente el vinedo pero es cuestión de llamarnos avisarnos y coordinamos la visita así que bueno gracias gracias y 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